¿Qué va a pasar con la evolución económica? Es decir, que pensamos que el modelo termina el 10 de diciembre de 1999. Si eso es así, entonces va a ocurrir una cosa, no digo con la misma intensidad, parecida en las características a la de 1989. ¿Qué pasó en 1989? Lo que pasó en 1989 es que cuando la gente como uno nos dimos cuenta que venía Menem, no el Menem que vino, el que creíamos que venía, compramos dólares, llenamos el freezer de carne, llenamos el tanque de nafta de combustible, etc. Era esperar, cuarecido, saber qué era lo que iba a ocurrir. Y lo que ocurrió fue una cosa completamente diferente a lo que pasó. Sí, que no es lo que espero, pero si eso vuelve a repetirse en la imaginación de cada uno de nosotros, entonces va a ser muy difícil que el presidente Menem pueda evitar esa crisis final, que como digo, muy probablemente en 1999 no va a tener una manifestación hiperinflacionaria, pero puede tener decaída de reservas o de millones de otras, digamos, cataclismos. No es un pronóstico, es un ejercicio de imaginación para entender que lo que pase de acá hasta la entrega formal del poder ya parcialmente va a depender del presidente Menem y parcialmente lo que creemos que va a pasar después. Pero como digo, calma, quédese con esta idea. Hasta las elecciones falta más de un año, vamos a hablar de millones de cosas aquí en Momento Económico. Bien, señor director, le voy a mostrar dos libros. Primero este. Aquí dice la vuelta de la generación peronista del 73 y el proyecto de la Gran Argentina. Y acá dice continuidad y conclusión del peronismo. La autora es la misma, Diana Ferrara, que con su auxilio vamos a tener ya mismo en cámara. ¿Lo tenemos? ¿No la tenemos? Ah, acá está. Bien. Me bombardeaste con tres de tus libros. Sí, tres de los que... De los cuales, como vos podés apreciar, falta el del medio. Este me lo mandaste ahora un par de años, más o menos, y este me lo mandaste ahora. Así es. Como yo también escribo, te voy a decir por qué escribo. ¿Sabés por qué escribo? Porque tengo ganas de escribir. ¿Vos por qué escribís? Porque tengo ganas de decir y porque tengo ganas de opinar acerca de cosas de las cuales normalmente no se puede opinar porque no hay espacio. Yo nunca hablé con vos. Ahora, si vos sos el reflejo de cómo escribís, sos un torbellino, no citás a nadie, párrafos largos, decís todo, decís millones de cosas, ¿sos así? Sí, soy un horror. ¿Eh? Soy un horror en ese sentido, sí. Hablo mucho. Vamos a algunas tesis que me llamaron la atención dentro de estos libros. Pero, dejame hacerte una pregunta más bien de tipo general. Sí. ¿Qué dirías vos que es el peronismo o qué dirías vos que no es el peronismo? ¿Sabés por qué? Yo te voy a plantear dos situaciones extremas que se pueden dar frente al peronismo o se pueden dar frente al lecho religioso. Tomé el lecho religioso. Hay gente que puede pensar, si Cristo hoy viviera, sería economista, mediría más de unos 90, tendría barba y tendría un programa de televisión los lunes a la noche. Esa es una versión extrema. La otra versión extrema es, atención, la Biblia dice esto y si acá dice 42, es 42, no hay ninguna figura. Con el peronismo uno puede quedarse con la marchita, combatir el capital, y la otra es inventarse la visión del mundo actual que sea y definir a esos peronismos simplemente porque coincide con uno. No, a mí me parece que peronismo sobre todo es la experiencia que tuvimos los argentinos con Perón, con un cierto modo de transmitir una visión de la Argentina que él tuvo, con un cierto modo de vivir la relación con el pueblo, o sea, con los argentinos en su conjunto, y de un modo particular de vivir la relación con los más marginados en aquella época. Cuando yo ahí digo conclusión del peronismo, quiero decir que un poco eso terminó en la medida en que en tanto argentinos, no digo en tanto economía, porque en tanto economía lamentablemente hoy hay mucha marginación, porque hay mucha gente desocupada, pero en tanto argentinos ya están todos incluidos y con una posibilidad de acceso al poder. Hoy todo el mundo vota, todo el mundo tiene en principio, o a partir del peronismo tuvo en principio acceso a educación, a formación política, cosas que antes no estaban. Con el radicalismo hubo un poco de eso, pero no se terminó. Con Perón eso se terminó y lamentablemente, digamos, ese es algo que todavía queda por terminar, en qué medida podemos integrar a toda la gente que hoy está excluida del trabajo, y también de la actividad política, que me parece tan grave como eso, porque lamentablemente no hay dirigentes que trabajen para incluir a la gente en los proyectos que el país todavía necesita. Hay una idea acá en toda tu obra de que estamos, no económicamente, digamos, como comunidad, como nación, estamos más integrados, adelantados, y hemos hecho más cosas de las que nosotros mismos nos admitimos a nosotros mismos. Sí, yo creo que es absolutamente, creo que hay, digamos, toda una parte profunda, digamos, desde los años 40 hasta ahora que ha ido sucediendo, y uno lo ve en las generaciones más jóvenes, no tenemos hijos en los 20 años, por ejemplo. Esa es una generación que es completamente argentina, cosa que no se puede decir de la generación nuestra, donde todavía había mucha división, digamos, si estaban formados por un lado, formados por el otro, más todos los que estaban marginados, porque había, recién en esa época es cuando se empezó a incluir a todo el pueblo, los niños viniesen donde viniesen, en la idea de que podían coparticipar del poder político, de que la Argentina era una cosa de todos. Por eso antes, insisto, esto no se, digamos, se da mucha bolilla al Perón que incluyó económicamente, pero se da menos bolilla al Perón que tomó una idea de Argentina como cosa de todos, y de Argentina como poder político de todos también, ¿no? Incluso hizo mucha docencia, ¿te acordás de las clases en la CGT, por ejemplo? Esa parte muy especial de conducción del pueblo hacia una conciencia política, hacia tomar el país como cosa propia, hacia poder participar, pero de verdad, y poder preguntar, cosa que hoy se ve menos, incluso en el periodismo, de poder preguntar a un político, bueno, ¿qué es lo que va a ser para esto? ¿Y a dónde vamos? ¿Y cómo es? Digo, estas son cosas que yo veo sumergidas y me parece que hay que retomar, y me parece eso, ese es el otro libro, de la generación del 73, que es parte de una generación que se educó dentro de eso, ¿no? Aguantá un minuto con la generación del 73, el otro temón que tengo acá. Pero antes de eso, o sea que quizás entre los televidentes haya gente que tiene, por ejemplo, 20 años más que yo, vos o que yo, porque más o menos vos y yo tenemos la misma edad. Ahora, hay un perón, llamamos así, histórico, ¿no es cierto? Que es el perón que fue autoritario, que es el perón que junto a todas esas cosas que vos decís, se peleó la iglesia, hizo millones de cosas, etcétera, etcétera. ¿Todos esos aspectos los ves como detalles? ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 yo lo veo como, por ejemplo, cuando la gente dice, ah, era totalitario. Bueno, claro, era una revolución eso, él no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera sido totalitario. Entonces es como, hay una primera fase de la revolución peronista que fue así, y que uno puede decir, digamos, la gente que es muy democrática y que se atiende mucho a las formas, bueno, la verdad es que él pasaba por encima de muchas formas y había, ha sido una cosa muy totalitaria y masiva, pero porque era necesario, porque era una revolución, como todas las revoluciones, tiene ese aspecto. Y después vino el otro perón, el perón del exilio, y después el otro perón, el que vuelve, ya con una idea de que la Argentina ya es de todos, y ahí es donde toma, o ahí sí lo de la generación, tengo que volver a caer, porque él mismo enseña, digamos, el poder de otra manera. Por empezar, ya no toma una Argentina dividida entre unos y otros, ¿no?, como este gorilas y peronistas, o liberales y peronistas, sino que, dice, la Argentina es de todos, hay una sola cultura, la Argentina, también una sola cultura política, que es la que piensa en el país, porque esto es un tema también que está hoy, ¿no?, en vigencia, que es, digamos, como Menem, si era liberal, si era peronista, que era, bueno, no, digo, acá hay una manera de sentir el país y de pensar en las soluciones que pasa por diversas tecnologías, ¿no? Si el mundo se hubiera transformado en socialista, seguramente, bueno, hoy sería socialismo para poder estar, si el mundo se fue para un lugar de liberalismo, bueno, entonces, el peronismo toma eso como una tecnología y va adelante tratando de solucionar. Es decir, para vos eso no es una traición. No, de ninguna manera, no, eso no, digamos, es traición, por ejemplo, convertirse en un gobierno oligárquico, eso sí, digamos, del Menemismo se le puede achacar eso, de que ha tenido una desviación oligárquica, de concentrar el poder en pocas manos, de no hacer docencia, en el caso de Menem, de preferir un estilo mucho más caudillista que conductor, digamos, esos son problemas muy serios, porque, digamos, imagínate cómo ha quedado, por ejemplo, toda la dirigencia sindical, los sindicatos en el primer momento en que sube Menem, cuando se hace toda la gran reforma. Alguien les explicó algo, se les dijo algo, bueno, fueron acompañando como pudieron, pero nadie les dio todavía hoy, no tienen el nuevo lugar que tendrían que estar dentro de una economía de este tipo. Digamos, los trabajadores asalariados, los sindicatos, etc., hoy tendrían que tener un rol completamente distinto, participativo también, pero haciendo otras cosas que las que hacían en el pasado. Entonces, hoy muchas de las dificultades que tenemos de desocupación, de empleo mal pago, de empleo desordenado, o de productividad, en definitiva, a pesar de que creció, de que hay mucho crecimiento, de productividad reducida, se debe a que esto no se explicó bien, digamos, todo el potencial que tiene el pueblo argentino en general, digamos, no se ha explotado. Cuando vos distribuís ejemplares de estos libros entre los peronistas, te decís, estás chislada, te felicito, ¿qué te dicen? No, hay muchos que están como muy, muy de acuerdo con esto, solamente que es un poco lo mismo que me pasa a mí, digamos, que no tienen lugares donde expresarse. Por ejemplo, si vemos hoy el peronismo de superficie, bueno, ¿qué lugares hay donde se puede expresar esto? Muy pocos. O sea, hay muy pocos dirigentes que realmente le dan bolilla a estas cosas. Hay muy pocos dirigentes intelectuales, en principio, dentro del peronismo. Hay muchos más jóvenes o que todavía no tienen todo el poder. Y bueno, digamos, tenemos a Cafiero quizá por eso, pero que está con una posición un poco opuesta quizá a todo esto, entonces que tampoco es muy útil. Y los demás están sumergidos quizá en segundas líneas, terceras líneas del gobierno, en sus casas, porque muchos no participaron del menemismo. Hay mucha gente con Dualde también en segunda, tercera línea. Es todo mezclado con Cavallo, también hay mucha gente. Vamos al tema de la generación del 73, que es donde creo que me picaste con las cosas que vos decías. Primera imagen que uno tiene de la generación del 73, murieron, huyeron, se exiliaron, enmudecieron, no sabemos dónde estábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Vos fíjate lo que decís, acá yo he tomado nota, ¿no es cierto? Vos hablás de la explosiva, castigada y desarticulada generación del 73, hablás de los apresuramientos, las distorsiones y la inmadurez, hablás de una generación burguesa, eso me llamó la atención, es una generación burguesa. Absolutamente. Bien, hablás del proceso creativo que hoy está, digamos así, en mano, y decís, por biología, y esto supongo que no lo incluye a Dualde, pero bueno, por biología... Dualde es nuestra edad. Por eso, vos lo dijiste acá en el anterior libro, es decir, por razones biológicas, todos los candidatos 99 son de la generación del 73. Explícame primero el concepto que usás de generación del 73, y el tema este de, bueno, entonces quiere decir que además de los que murieron o mataron o cosas por el estilo, hay otra cosa que está entre nosotros y no sabemos qué es. No, quiero aclarar que, por ejemplo, cuando estaba ese libro no estaba todavía Graciela Fernández Mejide como candidata, que ella participa de la misma generación anterior, igual que Alfonsín, que Menem, Cafiero... Eso que se llama generación bizarra. Sí, porque es una generación que no es exactamente la del comienzo del peronismo, digamos, bueno, quizá Cafiero sí, pero era muy jovencito, ¿no es cierto? Pero todos los demás es una generación, digamos, que está un poco más allá, digamos, tampoco son 100 años, pero son 10 o 15 años que marcan una diferencia. Nosotros también seríamos, digamos, de los mayores de la generación nuestra, porque es una generación que está más sobre los 45, más el Chacho Álvarez sería el centro de esa generación. Bueno, yo creo que es una generación que fue, digamos, hay que tener esta idea, la de los chicos educados durante el gobierno, el primer gobierno de Perón. Esos chicos, los que me incluye, te incluís, seguramente. Tuvimos una idea de Argentina, digamos, era todo muy fantástico en esa época, ¿no? Una fiesta, como decía Félix Luna, digo, porque había como un gran acceso al consumo, digamos, había mucho trabajo, había también, bueno, desde el lado liberal, siempre se dice cuánto derroche, bueno, perfecto, es verdad, cuánto derroche. Pero era un derroche que servía para eso, para levantar y levantar y levantar. Y cuando yo digo que es una generación burguesa, es que es así, porque no es una generación de ninguna manera formada en el sacrificio, sino al contrario, es formada, diría yo, en el placer de tener trabajo, de poder ir a la escuela, de estar bien vestidos, de tener buena alimentación. La gente más humilde, digamos, el peronismo está lleno de dirigentes de nuestra edad, que eran hijos de trabajadores en esa época, pero que pudieron educarse. Rukauf, por ejemplo, es un ejemplo así perfecto, digamos, y es vicepresidente. El mismo Menem es mayor, pero digo, que toman esa época. Y esa generación a la vez siguió toda la deriva de la caída, gobiernos en los que no se entendía demasiado qué es lo que pasaba, que desde mi generación siempre se recuerdan como gobiernos hipócritas, como uno nos agarró en la adolescencia, como era muy notable, como un mundo ficticio, pero las cosas de las que no se hablaba, ese Perón prohibido, era como una... habíamos visto, habíamos tenido los libros de escuela con Perón y Eva y todo un mundo muy potente. Me acuerdo los dibujos de los libros de lectura, por ejemplo, que era la Argentina industrial y las chimeneas. Son ideas así muy fuertes para un chico cuando tiene eso. Y después nada, después vino toda una zona así un poco oscura donde de cosas no se hablaban más, y después la vuelta de Perón, gestada en parte también por esta generación, porque éramos todos jóvenes, adolescentes o jóvenes, y vuelve. Y cuando vuelve, otra vez es una elección de política, dentro de todo el lío, porque además la generación nuestra era la generación revoltosa, donde había mucha guerrilla, mucha no guerrilla también. Pero mucho cuestionamiento a todo, mucha vitalidad, pero murió, fue el golpe. Y eso es la parte negra, porque es un momento donde se perdió muchísima gente, de la manera más injusta y dolorosa, porque había algunos que eran guerrilleros, pero la gran mayoría, digamos, que podían atenerse a las consecuencias de estar peleando con armas. Y esto cuando, digamos, tomando la idea de una represión legal sin hablar de todos los demás horrores. Pero todo lo demás fue terrible, en el sentido de que muchísima gente fue obligada a irse, muchísima gente fue en prisión, y todo el resto silenciado. O sea, que es una generación que quedó tapada y sin discusión. Y, digamos, dentro del peronismo, hasta Cafiero, en el radicalismo con Alfonsín, recién ahí se da otra vez una discusión, un resurgir de esa generación como aportante. Después viene Menem, que es la generación anterior, y ahí otra vez se pierde el discurso. Hay muchos cuadros por ahí metidos. Dualde mismo tiene esa edad, forma parte de ese mundo también. Bueno, y acá estamos. Bueno, esa, vos, yo, toda esta gente que, no digo, se recrea a través de, digamos así, de estos libros, dice, bueno, acá estamos, ¿no? Entonces, no somos montoneros, no somos extras. ¿Qué somos? ¿Sobre qué Argentina y sobre qué inserción de Argentina en el mundo estamos contribuyendo a construir? ¿Cuándo vos decís, la biología le va a decir a la otra generación, bueno, muchachos, cubínense o mueran o qué sé yo? ¿Sobre qué base? Claro, nosotros qué traemos, traemos una idea muy concreta de la Argentina metida adentro de la primera infancia. Digamos, esa que no se borra, me parece que es la idea de una Argentina grande, de una Argentina con una identidad propia y de una Argentina de la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo y además nos toca porque tenemos ya edad de padres, de hijos y ya pronto de abuelos, diría yo, si no, unos cuantos ya son abuelos. Entonces, esa idea de Argentina grande también puede mostrar la idea del pasado, pero es la idea de una Argentina grande en un mundo globalizado donde la economía tiende a ser común, donde hay muy pocos aportes diferenciados, digamos, que se pueden hacer a la economía mundial si no es sobre la base de una producción, digamos, muy muy trabajada desde el lugar de la identidad, por ejemplo, y desde un pueblo muy educado. Digamos, otra vez, eso hay que volver, insistir y trabajar muchísimo para eso y es posible hacerlo, pero siempre y cuando se retome la lección del pasado cuando los proyectos políticos se explicaban y la gente participaba verdaderamente en ellos. Hay una frase que me encanta en el anterior libro donde vos decís, al obrero planetario ni Perón, ni Evita, ni el Estado del Bienestar lo puede proteger. No. Ese es un dato, para mi gusto, importantísimo para decir, desde esta base vamos a recrear qué quiere decir vivir, qué quiere decir ser solidario, etcétera, etcétera, porque cualquier otra base parece que es falsa. Absolutamente, claro, es tiempo perdido, digamos, es un poco lo que decías antes en tu introducción cuando decís modelo o no modelo. Bueno, cuidado, porque, digamos, con mucha superficialidad hoy se va a vender a lo mejor por ganar elecciones la ilusión de que esto puede volver para atrás o, por ejemplo, las palabras de Dual, el modelo está agotado, entonces vamos, lo que hasta acá se hizo y ahora vamos a agarrar por un desvío. No, todo lo contrario, digamos, acá hay una idea de que hay que profundizar. A mí me enojó muchísimo cuando Menem se paró a cabalo del gobierno, en el sentido de que quizá él era el más apto, digamos, de toda la gente que tenía el elenco peronista para llevar adelante todo lo que faltaba hacer. Porque, digamos, ¿cómo vamos a pensar en una política de pleno empleo fuera de estas condiciones? Es imposible. ¿Cómo vamos a pensarla sin hacer todas las otras cosas que hay que hacer y que entran dentro de una tecnología económica muy sofisticada, no? Digamos, esto no puede ser una cosa improvisada ni una cosa sin pensamiento. Digamos, al contrario, es como el momento y esto es otra de las características de la generación. Digamos que es una generación que ha pasado pero amplísimamente por la universidad, al contrario de antes. Ahora, los dirigentes de esta generación en cualquier partido, eso ya, por eso tenemos que tener un poco confianza en el futuro y tranquilidad de que sea quien sea, ¿no? El que gane, el que vaya adelante. La mayoría de dirigentes pasados de esta generación hay que tener una preparación muy profunda y vienen con mucha experiencia, con mucho bagaje y con mucha cosa interna de la que quizá ni son conscientes. Yo digo que todo el mundo es peronista, algunos se dan cuenta, otros no, pero por esa experiencia histórica pasaron todos. Supongo que tiene el mismo sentido en el cual Milton Friedman alguna vez dijo ahora somos todos keynesianos. Bueno, claro. Te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias a vos. Señor director, vámonos con la imagen del último libro de Diana Ferraro, Continuidad y conclusión del peronismo. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.